El charme de hoy se halla a solo 300 metros de la playa de Ponta Negra, en Natal, y ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. Hay aire acondicionado en los apartamentos. Los apartamentos disponen de aire acondicionado, zona de estar con televisión portable y cocina equipada con microondas, nevera y utensilios. Algunos, también incluyen balcón. El charme de hoy se halla a 48 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Sao Gonzalo do Amarante, a 16 kilómetros de la estación de autobuses de Natal y a 500 metros de la colina de Morro do Cadeca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com